Mi pelea eterna con mi editor es sobre el tema de la objetividad. Él me requiere que todos los días yo trate de ser lo más objetivo posible. Y yo estoy de acuerdo con él que la objetividad es lo que nos dará credibilidad. Pero se hace harto difícil ser objetivo frente a un gobierno que miente. Un gobierno que no le dice la verdad al pueblo y se la disfraza. Es allí que uno deja de ser objetivo, porque si se es objetivo, se termina siendo parcializado hacia el gobierno. Un ejemplo que quiero poner es el del tema del medisol. Es mentira del gobierno todos esos cánticos de sirena a través de la propaganda oficial que nos dicen que el asegurado que no encuentra una serie de productos yendo a su farmacia regular le va a dar un bono o un vale adscrito a su cédula y él podrá ir a una farmacia privada a comprarla inmediatamente sin tener que pagar por ella. Y se lo digo por experiencia propia. Ayer fui a la policlínica Carlos N. Brin en San Francisco, la que todo mundo conoce como la Paitillita. Allí me quedó pendiente la alodipina. Fui donde la jefa de farmacia y le pregunté que por qué no me la había adscrito a mi cédula de identidad para ir a una farmacia y poder comprarla. Me dijo que no podía generar la orden de compra porque yo tenía que agotar ir a todas las farmacias de la ciudad metropolitana y San Miguelito en donde sí había para yo poder recibir ese vale digital. O sea que seguimos con la misma historia de siempre. El no hay. ¿Y por qué no hay? Porque se nos vendió que era inmediato. Usted iba a su farmacia de siempre y en la farmacia de siempre se le iban a dar. Claro, pero peor que eso, cuando fui a la farmacia de calle 25, ahí era una fila de una hora, hora y media y quizás hasta dos horas. Como me dijo la joven, mejor váyase a la del Ramón. Pero para mi sorpresa, en la policlínica del Ramón no hay sistema automatizado. Siguen con las prescripciones de mano. O sea, pues por donde sea el gobierno no es veraz. Y ese es el tema de credibilidad que tiene hoy el gobierno en una mesa de diálogo que en donde se estará discutiendo precisamente el tema de los medicamentos. El doctor Lavo, un incapaz, será recordado al final de su mandato por eso, por no haber dado las soluciones al asegurado panameño. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!